Y llena de bomba, que viento de prisión Pero yo soy cubana, yo soy española Y por encarada, que se quiso de la barra Soy un beso de mi corazón Yo soy un hombre, yo soy un hombre A ver que me hace un joder A ver que me hace un joder A ver que me hace un joder Bailemos con un bomba, con un brazo Porque hoy se nos unimos Porque hoy se nos unimos Pero por lo que nunca es una nación Y la santilla se reconoce Como la fruta de la sabor A ver que me hace un joder 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 Como me siento tan antillana Me andan pidiendo de prisión Como me siento tan antillana Andan pidiendo de prisión Y no es posible decir que siento Porque en esto solo uno de Dios Porque moriré con tu baila Y caiga su hermosa en mi corazón Música Por lo que noath su hermosa en mi corazón y la santilla se reconoce Como a la fruta que más amo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!